La Cochizú está cumpliendo un reto hoy. A ver, ¿pero qué pasó? Ella perdió en un concurso de canto versus Chefe y pues... Y si Chefe le puso la penitencia. Vámonos con Chefe, a ver si ya lo cumple, pobre Cochizú. ¡Nuarte, Cochizú! Bueno, compañeros, hoy sí ha llegado el momento de que la Cochizú, Claudia Vendezú, es un hombre de pila, por si no lo sabían ustedes, un dato curioso que le estamos dando hoy aquí en la mañana del 5. Se va a tirar todo este balde de agua fría. Usted solita se lo va a tirar. Aquí yo no quiero ser la mano pecadora. No quiero llevar en la conciencia, en el alma, el hecho de que usted se vaya a bañar con esa agua tan fría. ¡Casal, casal, único! ¡Ay, Dios mío! Mire, mire cómo me ha quedado la mano después de haberla metido en ese hielo. No sé si usted sea capaz de bañarse con esa agua tan... ¡Ay! ¡Ay, hasta el corazón se me puso frío! Usted, mire, ahorita, ahorita... ¡Melisa! ¡Melisa, algún día te has bañado con agua de tonel! Fíjate que no, mi querido Chepe. Me ha tocado en algún momento. Pero miren, déjeme decirle otro dato curioso que le voy a compartir de nuestra bella Cochiz. Es que ella fue alumna mía en la academia. Así que, bella Cochiz, con esa actitud, con esas ganas que ella siempre ponía en cada una de las clases, con esas ganas que nos inyecta en cada programa, usted demuestre hoy de qué está hecha. Por favor, saquen la casta hoy por todas sus compañeras y también por su maestra. ¡Ay, ay, ay, un poquito! ¡Suerte, Cochiz! ¡Vamos, vamos! Es increíble lo que me acaban de decir ahorita. Yo no lo sabía. Es que usted no está escuchando y entonces yo sí estoy escuchando por el apuntador. Me acaban de decir... No, no lo voy a decir. No, dice Melisa que fue alumna suya. Si usted fue alumna de Melisa, ¿sí? Así es. Bueno, bueno, hoy sí. ¿Está lista? Lista. ¿Más que lista? Más que lista. ¿Preparada? ¡Preparada! Bueno, señoras y señores, en este momento pues la Cochizú va a echarse... Bueno, yo le voy a echar... Perdóname, señor. Un reto, un reto. Yo no lo quiero hacer, pero ni modo. Toca, toca. Y cuando toca, toca. Ni modo. ¡Ay, Dios mío! Me voy a subir a la escalera y la Cochita preparada. ¡Ay, ay, ay! Me voy a poner el micrófono por acá atrás y yo le voy a echar el baldecito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a agarrar el micrófono en este momento. ¡Ay, sí, Cochizú! ¿Estás segura? ¡Ay, tengo miedo! ¡Tiene miedo! ¡La Cochizú tiene miedo porque la vamos a bañar! ¡Sí! Ok, vamos a poner el micrófono por acá. y voy a estar narrando desde aquí. ¡Uno, dos, y cierren los ojos! Falta un poquito, falta un poquito. Falta un poquito. Y esta campeona hoy ha cumplido su reto, su apuesta. Esto es un mensaje para la gente que se compromete, para Loren Fabiola Mercadal, que cuando uno se mete a retos, los cumple y los paga. Y la Cochi aquí hoy lo ha demostrado. Cochi, ¿cómo se siente? Con muchísimo frío. Uy, que no sea exagerada, si estaba tibia. Me siento congelada. Se siente congelada. ¿Cómo están sus sentimientos ahorita? Frío. ¿Y su corazón? Frío. ¡Ay, no! ¡Qué frío! Bueno, hoy sí, compañeros, aquí sobre el hielo. Parece que estoy en el Polo Norte. Es agua. No, sí, de verdad. Fíjense que me echó agua ahorita con el pelo. Y sí, está bien fría. Está bien helada esta agua. Bueno, compañeros, hoy sí, vamos hasta los estudios. Ha finalizado este reto. Misión cumplida. ¡Bravo, Cochi! ¡Bravo, Cochi! ¡Bravo, Cochi!